Vista al entrevistado Creo que... Fexir, Fexir Fexir supongo que es el que voy a entrevistar Si no estoy mal Ah no, Mr. Kevin Mr. Kevin Claro que sí, nada más y nada menos El compañero, el Dominus ¿Qué? Estoy escuchando y ahora soy Ok, ¿qué tal compañero? ¿Qué tal? ¿Qué se siente esta Victoria tan suculenta? Pues la verdad, estuvo muy bien Jugamos muy Muy, por decirlo así Repenetrados, Daz que estaba Dándolo todo con el batido Y digamos que Overfire también jugó muy bien El primer partido explicado Pero ya el siguiente como que Tuvieron unos fallos Sí, sí, sí me di cuenta Pero bueno, hablemos de ustedes ¿Qué fue eso, no? Que al último momento Se colocarán ahí De carros delgados, ¿no? Tú con el Dominus Este compañero con el bat Y el otro también con el Dominus ¿Fue molestando o fue estratégico? No, pues Zain y Daz Estos días se han probado mucho Ya yo siempre he jugado con Zainz Pero estos días se han probado mucho Dominus y Batimovil Que es como que lo que más está llevando ahora Profesional Debido a que El Batimovil y el Dominus Le dan muy fuerte al balón Y pues Se los pusieron Ah, ya No, sí, es que se me fue curioso Porque se colocaron ahí De todo estilo de beatbox bajita Para bueno Ok Compañero ¿Qué se siente pertenecer al mejor equipo De la primera temporada? ¿Qué tal? Pues es Pues es una sensación Rebacana Porque pues yo Yo jugando este juego Resto de tiempo Pero nunca me he metido A ser competitivo Un momento Es rolo, ¿cierto? Sí Se nota Se nota Nosotros tenemos una particularidad Perfecta Bueno, continúa compañero Nunca me he metido En el competitivo Y la primera vez que me he metido En el competitivo Con Zayn y Luki Sí Pero Eso fue para la Liga Colombiana Y ahí no ganamos Entonces Ganamos Puede ser Estuvo muy bueno En esta temporada Porque los Estaban muy fuertes Digamos Blitz Esos partidos Estuvieron de Como cuatro Jugando ahí Eso Se ve Era la temporada Claro Me imagino Ahí el tiempo Que le dedican A esta vaina Para llegar a este nivel ¿No? Ok, última pregunta Compañero Ahí antes de Como para que termines Un poco Pues Tampoco está tan tedioso Para ti Para mí Como para los viewers Esto Esto es una pregunta Que fue La voy a decir Que fue una pregunta Por el roquetero admin Así que Me imagino ¿Qué le dicen De que lo carreen En Zayn y Dask? Siempre me dicen Lo mismo O sea Desde que empecé Están viendo mensajes Diciéndome Ah, sí ¿Qué garras? Pues es que Ellos siempre han tenido Un nivel más alto Que yo Cuando yo empecé A jugar con ellos Yo era Champion 1 Y Zayn Ya había llegado Champion Entonces Pues ya sé Champion Pero pues Ahí En algunos partidos He demostrado Que puede llegar También yo A cargarla Ah, bueno Pues no Eso se ve En cualquier momento Del equipo Porque Pues prácticamente Es un grupo Y el trabajo Es en equipo Así es roquetero Ok, compañero Antes de irme ¿Me podría decir ¿De Bogotá es? ¿De qué parte de Bogotá? Sí, sí Kennedy, Bosa Soacha Ah, yo Yo vivo en Suba Suba Hmm Y el Pink No Sí, sí Por eso No, mentiras No Ah, bueno Compañero Eh, nada Si algo No, no Es que me queda Re lejos Bueno Compañero Gracias por Responder las entrevistas Y qué bueno Que seas también De aquí Rolito Conmigo Eh, gracias Por responder Y Nos vemos luego Compañero Eh, vale Solo decir Qué buen casteo Y Ja, ja Gracias Gracias Vale, vale Chao Chao Pues bien Sí, señor Ahí se fueron Palabras Del gran Elegante Y calladito Compañero Mr. Kevin Teo